Mientras tanto, las autoridades se mantienen cautas sobre este video que ha sido publicado por el Barrio 18. Estamos haciendo investigaciones internas para determinar cuál es el origen de este video, cómo llegó a publicarse. Así, el director del sistema penitenciario no logra explicar cómo circulan las redes, un video donde se admite la muerte de un reo en la cárcel de Freijanes 1. Junto con ello, se confirma que no se han dado capturas de guardias, destituciones de encargados o requisas en el centro carcelario. Claro, ya el proceso de investigación nos va a señalar cuáles son los caminos legales que tenemos que seguir y se van a seguir de forma contundente para generar la disciplina necesaria hacia dentro de los centros. Mientras tanto, Gobernación tampoco establece a los responsables o cómo se ingresó el aparato con el que se grabó dicho crimen. Es información que nosotros contamos dentro de la investigación, que estamos analizando y verificando. En efecto, nosotros también, por supuesto, tenemos el video y lo estamos analizando. Expertos en seguridad penitenciaria consideran que las muertes de reo son poco esclarecidas, a lo que considera necesario revisar los protocolos de seguridad interna. De que hay fallas de seguridad, hay implicados, hay una relación asociativa ahí entre los que son los guardias penitenciarios responsables y los mismos privados de libertad que se encuentran en ese centro de detención. De momento, el Ministerio Público será encargado de investigar a los autores del crimen y la responsabilidad de las autoridades encargadas del penal. Telediario Información Actual Actual